Hola mis chicas divinas, ¿cómo están? Yo espero que estén muy bien el día de hoy. El día de hoy les traigo lo que viene siendo la bolsita de Ipsy y esta vez me encuentro grabando en mi cuarto. El día de hoy vamos a estar probando estos productos que nos han venido de Ipsy. En realidad yo ya los puse en mi rostro para que ustedes lo puedan ver y apreciar muy bien, en vez de estar haciendo pruebas en la mano. Así se ve mucho mejor cómo es la pigmentación en nuestro rostro. Lo primero que vamos a encontrar en la bolsita de Ipsy fueron estas tres mascarillas de aquí, que son espectaculares, muy bonitas. Mírenlas, es especial con la temática de Navidad. Esta contiene lo que viene siendo cocoa y esta es especial para las personas que tienen problemas con acné. Luego tenemos la mascarilla, que esta es para la piel lo que viene siendo seca o reseca, ya que contiene aceite de jojoba. Y esta es una mascarilla desintoxicante de limón y que es espectacular para todas, todas las pieles. Contiene vitamina C, así que es espectacular. Vamos a abrir lo que viene siendo la bolsita de Ipsy. Esta bolsita es una bolsa dorada, como podemos ver contiene lendejuelas. En la parte de atrás es completamente negra, es de cuerina. Tiene el logo de Ipsy. Me encanta este pomponcito de lado de aquí. Así que vamos a abrirla y vamos a empezar a mostrarles los productos que vienen. Como ustedes pueden ver en mis párpados, tengo lo que viene siendo esta sombra de aquí de la marca Davant. Y es en el color Bodylicious. La voy a mostrar por aquí. Como ustedes pueden ver, el color es muy, muy, pero muy bonito. Lo pueden apreciar en la parte de mis párpados. Tiene ese brillito que me encanta. No me gustan mucho las sombras mates, pero a veces sí hay que usarlas como para dar un poco de profundidad y así. Pero este tipo de sombras que tienen brillito me encantan. Son muy, muy, pero muy bonitas. Así que es este el color que me ha venido el día de hoy. Y está perfecta para lo que viene siendo invierno. Luego vamos a pasar con el tercer producto que nos ha venido. Y es esta cajita de aquí. Es de la marca Kiss & Smink. Viene en una cajita así plateada. Se llama The Everything. Creo que lo puedes usar en todos lados de tu rostro. Es una barrita. Y es una barrita que la puedes usar tanto en los labios como darle este colorcito a tus cachetes como un blush. O también lo puedes usar como sombra. La abres y es así de este colorcito. Es un color rosadito. Pero también tiene lo que viene siendo brillitos. Así que si te gusta ponerte brillitos en el rostro o iluminador, es muy, muy, pero muy bonita. Y pigmenta muy, pero muy bien. Ya lo vamos a estar usando en algún otro video que vayamos a estar haciendo de maquillaje. Vamos a sacar el otro producto. Y me vino este, que es un iluminador de la marca Pacífica. Se llama Rainbow Crystals. Y lo puedes usar tanto en el rostro como en el cuerpo. Yo me puse un poco aquí, pero no sé si lo vayan a notar. Está como plateadito, pero si te cae el sol, es como que si fuera, como dijeron ellos, es un arcoiris de muchos colores. Son como pequeños cristalitos que al contacto con la luz va a generar una iluminación. Como este de aquí, que es una cajita oleográfica. La cajita está muy bonita, muy divina. Y viene en el formato así. Así. Cuando la abrimos, tiene como una brochita como que si te fueras a poner un labial. Ahí está. Está muy, muy bonito el empaque. Está muy chévere. Y también, como digo, siguen con la temática de lo que viene siendo Navidad. Saben que nos gusta mucho lo que viene siendo las lucecitas. Vamos con el siguiente producto. Y el último producto es este labial que es el que tengo yo ahorita, que a mí me ha encantado. Transfiere, sí transfiere. Pero a mí no me importa porque yo prefiero los labiales que transfieran a los labiales mate. Los labiales mate siento que me resecan mucho los labios, te los guartea. Tienes que usar químicos para estarte sacando el labial. Y esto simplemente con un papelito o con un algodoncito sale súper, súper, súper rápido. Este labial de aquí es de la marca Ciate. Ahí está. Y también tiene, como ustedes pueden ver, ciertos brillitos. Pero no es un brillo así que te deja ciega. Es un brillito muy bonito. Este es en el color Infermios. Y está muy, muy bonito. El tamaño también está espectacular. Ahí está. Así que estos fueron todos los productos que me vinieron el día de hoy o más bien este mes. Así que espero que les haya gustado tanto como me gustó a mí. Y nada, vamos a estar probando todos estos productos o los que nos faltaron. Como este y este de aquí. Vamos a estarlo probando ya en videítos futuros. Les invito a suscribirse al canal. No se olviden de suscribirse, dejarme un comentario y darle manitas arriba. La suscripción es totalmente gratis. No cuesta absolutamente nada. Y no te olvides de activar también la campanita para que te lleguen las notificaciones. Bueno, chicas, me despido y nos vemos hasta otro videíto. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!